Hey, saludos mi gente Bienvenidos a un nuevo video Al segmento de Lovo Unboxing Aquí con el Sneaker PR Dímelo caballito, ¿tanto tiempo? Activo Vamos a estar hablando de nada más Y nada menos que de esta belleza De Retro 4 Midnight Navy Valorame que belleza Ese zapatito, obviamente es IGS, porque no quiero que rompan a comentarme Porque la caja es de otro color, otro estilo La caja IGS Esta simple Y la de 7 y medio en adelante Es la que le va a estar apareciendo en la foto Así que cójalo con calmita, caballito Dale en easy Nada, salió el mejor día Que existe En todos los días, en todos los años 29 de octubre Donde nació este campeón Con un retail price de 210 Y 160 el IGS So nada, bríndale un poquito De contexto Que es lo que te gusta del zapatito La verdad que Ya que esto es un versus de generaciones Sí, sí No, no Las Retro 4 en por sí Son de mis favoritas Pero es que Para mí los detalles Este azul O sea, el color azul Navy Le gusta Rompió de una Y el blanco con el gris Complementa demasiado Sí papi El cement para mí es algo Que no va a fallar Algo En la historia de Jordan Cuando él usó la White cement Que por ahí es que vengo Prácticamente esta tenis Jordan Brand nuevamente Le quitó el El negro Y le puso el azulito Si usted cambia esos colores Literalmente es una white cement Sobre eso Bien conmodo Para el sneaker culture Porque cuando la vieron Por primera vez Es bien similar Y a mí me encanta Es un soldado de una O sea, es brutal Volvemos Pares limitados En Puerto Rico No estamos viendo Un up en los reser Porque está prácticamente Entre 300 350 Pero Conseguirlas ahora Está un poco challenge De hacer De la cañón purple De la canvas Para acá Llegan bien poquito size Y obviamente Se viró la tortilla Antes conseguir GS Era bien difícil Y ahora Los size grandes Es lo que se Es lo que se vende Prácticamente Todo es por rifas Se hace un poquito Más complicado Pero nada Lo conseguimos Y estamos aquí Esto es fácilmente De las mejores tenis Que han salido este año Bueno Estamos ahí Es un top Este es el top Este me encanta Obviamente Y el día que salió 21 de octubre Eso es espectacular Tienes el John Mann Color Navy La combinación Como muy bien dijo El brobelcito De gris cement Se ve Estratosféricamente Encendido Aquí lo que me da miedo De la tenisita Es lo que he hablado En un par de retros 4 Unboxing anterior El yellow El caballito Que venga Porque si te das cuenta Es un blanco Y la malla Es otro blanco Que hay que tener cuidado Que eso no se ponga Amarillento Flow banana Que la van a perder So Usen sus tenis No las dejen en la gaveta O en las cajitas Póngase la tenis Como yo hago Que me voy para Walmart Y me pongo los tenis Hay que disfrutárselo Hay que disfrutárselo Obviamente El toque del John Mann En rojo Y este ladito rojo Se ve brutal Aquí el fly No se nota mucho Pero También se ve Pimpioso Si si El rojo le da un toque Me gusta Porque adentro Es como bastante Acoginadito También Deja ser cómodo Tiene Navy por la parte De atrás También Nada Esto es fácilmente Un cop Yo solamente Quiero que ustedes Dejen Que le den rate Del 1 al 10 Para mi esto es un 10 Obviamente El panorama La consiguió mi 6 Te la debo Ya te debo Triste Tristemente Si no ya Tú estás en una duda Terrible conmigo Eh Tú la conseguiste Por rifa también No Esta Fui al día Que salió Rápido Llamé al full locker A las 9 de la mañana Y llegué Y me la consiguieron 6-7 Porque los 6 grandes Eso fue por rifa Se fue rápido Que cosa Increíble Tú si quieres conseguir Una tenis retail Esté pendiente De los días Que salen las tenis Y llegué a las 9 de la mañana Sí Y también El OV también está Si quieres hacer la inversión No está tan elevado Que tú vayas a pagar 500 O 400 Como pasó por la UNC Eh La Taupe Haze También está en unos precios Bastante caros La Bred Carísima No Usa Pero es una de mis Top Lo que es la Bred Y la White Semen Bendiciones con ese zapatito Y obviamente Este año Han salido Muchas 4 También La Canyon Purple La Navy La Canvas La Black Canvas rompió So Están rompiendo Y me Me hago la pregunta Porque esta también No me trajo un extra lace ¿Sabes? La Canyon Purple Trajo el gabete negro Y esta no trajo gabete Pero nada Como quiera estar rompiendo La tenisita Me encanta Es para mí un full cup Vuelvo y lo digo Hoy, mañana y pasado Salí el mejor día Que puede existir en la faz de la tierra 29 de octubre Son nada Dejen su rey Espero que les haya gustado Si no estás suscrito Hit ese botón Para que te suscribas No olvides regalarnos el like Y no olvides pasar Por la mejor boutique De todo Puerto Rico Fashion to go Se los estoy diciendo Bueno Si tú quieres estar así calado La mejor boutique Fashion to go Caguas Porque me preguntan ¿Dónde queda? Caguas ¿Cómo los busca? Fashion to go So Aquí los dejo Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Chequeamos ¡Gracias!